Música 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 Ey Yo cantando esos hannas Una beatlina De mi hannas montana Yo quiero ver mi grip Eso no va a hacer nada Eso no va a hacer nada Preparado pa' portano Yo cantando esos hannas digitales Que me llevas a esta fuck wow No me entenes Ey Estoy turnido con esto y ni tengo armas mortales Estoy ganando haciendo que sea fácil Estoy cantando esos hannas Una beatlina De mi hannas montana Yo quiero ver mi grip Eso no va a hacer nada Eso no va a hacer nada Preparado pa' portano Yo cantando esos hannas digitales Con mi hannas a fuck wow No me entenes Ey Estoy turnido con esto y ni tengo armas mortales Estoy ganando haciendo que sea fácil No me entenes No me entenes Y esta bitch quiere rendir Porque sabe que las drogas se abundan Estoy concentrado parece un fucking macumba Tamos espirituales no me van a hacer macumba Tan viendo mis misterios y maldiciones si se asultan Si comparto estos criterios y verdades ya se alumbran Tengo drogas que te tuman Percutores que retuman Estoy tomando este drink en el bench Mientras hago cosas brutas Tu lío de fuerza bruta Me da igual si lo juego es bruta Me ha que el tabaco con vacuna Ya voy a cojar a ver de fruta A las olas voy a disfrutar Después la guardé el cartán Quiere que pida disculpas Como es que no tenés culpa Quiere que le invite a fumar Porque tengo un vacuna Pero mi heart está fucking cool down Son los brazos que me preocupan Pongo dos peces en este drink y subo a la luna Te re-roqueando estas rounds No es pa' que lo consumas A mi mani le tiro una break Está subiendo la espuma Estoy pensando en diseñado Yo no quiero Nike o Puma Esta bitch quiere venir Porque sabe que las drugs se abundan Estoy concentrado Parece un fucking vacumba Todos espirituales No me pueden hacer macumba También no me invitaré maldiciones Si se asustan Si comparto estos criterios De verdad ellos se alumbran Tengo drogas que te tuman Percutores que retuman Estoy tomando este drink en el bench Mientras hago cosas brutas Tu líder es fuerza brutas Me voy al cirujo o es bruta Me voy al tabaco con vacuna Y agua con jarabe de fruta A las aulas voy a disfrutar Después el agua descarta Quiere que pida disculpas Coma que no tenes culpa Quiere que le invite a fumar Porque tengo un vacuna Pero mi heart está fucking cool down Son los brazos que me preocupan Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Cuando me vengan en esas giles, se dan con el muro Una tranche, otro bitch, me siento un stoner Yo no aprendí sola porque soy un fucking loner Estoy metido en la crib con una bitch, me siento un fucking pin Ya me pongo a grabar mientras la burger empieza a subir La meto en mi cama y nada más, no empieces a sumir Estas flores de interior, la estoy metiendo en un blunt Tomando, acepto brand, lo mezclo dentro del club En el club, fumo enfrente de los songs Tengo mod, chanquis, tengo en mi phone Sipiendo, mientras re-rockeando el low En la mano, tengo uno, un split de desayuno Cuando me vengan en esas giles, se dan con el muro Una tranche, otro bitch, me siento un stoner Todo aprendí sola porque soy un fucking loner Estoy metido en la crib con una bitch, me siento un fucking pin Ya me pongo a grabar mientras la burger empieza a subir La meto en mi cama y nada más, no empieces a sumir Estas flores de interior, la estoy metiendo en un blunt Tomando acepto brand, lo mezclo dentro del club En el club, fumo enfrente de los songs Tengo mod, chanquis, tengo en mi phone Sipiendo, mientras re-rockeando el low promoting world Yo no quiero pensar, yo me quiero calmar tu tensión En agua no puedo descansar Voy a ir tomando estos robos Antes de que las bichas empiecen a llegar Tengo que renovarme, tengo que reinventarme Porque yo quiero sonar igual Tomar igual, estoy atornillado Tu sip in rain mientras fumo a este gas Y las olas las estoy evitando Las estoy reinventando, sigo en el underground Y esta bichara me está amando Porque le estoy diciendo que no la voy a amar Tengo una puta rara que me está diciendo Que le gusta, que lo traten mal 5, 4, 2 y 2 pres estamos tomando Aparte del drink Tengo el ojo en la oreja diciendo Porque no puede ser normal Es que estoy enfermo por esta mierda No puedo dejar que nada se haga mal Necesito enfocarme por eso Y que ahora me estoy tomando una derail Necesito este grano Necesito las hoax para poder caminar la ansiedad Necesito sentarme y ponerme con mi bro Contra todos estos racks Necesito la paz Necesito que ahora la viste que te molestan Cada vez más lejos quiero escapar Por eso estoy cipiando este mal No puedo soportar el malestar Necesito vivir la vida Y ya no quiero pensar, yo me quiero calmar Estoy pensando en agua, no puedo descansar Estoy tomando este drog Antes de que las bitches empiecen a llegar Tengo que renovarme, tengo que reinventarme Porque yo quiero sonar igual Toma el igual, estoy atornillado Tu sipi en rain mientras fumo este gas Y la ola la estoy evitando La estoy reinventando Siga en el underground Y esta bitch ahora me está amando Porque le estoy diciendo que no la voy a amar Tengo una puta rara que me está diciendo Que le gusta, que lo traten mal 5, 4, 2 y 2 pres estamos tomando Aparte del rank, mmm Tengo la hoja en la oreja diciendo Porque no puedo ser normal Es que estoy enfermo por esta mierda No puedo dejar que nada se haga mal Necesito enfocarme por eso Que ahora me estoy tomando una derail Necesito este bro Necesito la hoax para poder caminar la ansiedad Necesito sentarme y ponerme con mi bro Contar todos estos racks Necesito la paz Necesito que ahora la viste que te molestan Estas drugs de mi 11-100 Son mi inspiración, I'm a drink Me como un desliz y me pongo a grabar En el drift, estoy girando Estoy a punto de chocar Estas drugs en la habitación En la habitación No tengo limitación Cada vez andré mejor Cada vez lo pienso en menos Estoy tomando unas perks Larga el gas y desaparece el estrés Para estar todo el día pensando en contar los bands Para estar todo el día soñando en el bands Rap y fan Dicen que si quieres visitar No estoy en ningún lado, estoy en liminalidad Reciéndome por encontrar En una cueva de crack Estoy sipindri mientras lo estoy re-rockeando Ya me cansé de tener que jazármelo Veo esos pais y yo quiero tomármelos Ahora tengo que ponerme a contar los homes No quiero el stress, estoy alejando los homes Administra el stock, viene siendo fuckin' boss En la esquina del spa, estoy fumando, me rompon Cada vez y no tengo en mi copa Si no estoy tomándome un acepto bron Estas drugs son mi house de cien, son mi inspiración I'm a drink, me fumo de beef y me pongo a grabar En el drift, estoy girando, estoy a punto de chocar Estas drugs en la habitación Rex, en la habitación No tengo limitación Cada vez andré mejor Cada vez lo piensamelo Estoy tomando en las perks Ver el gas y desaparece el stress Para estar todo el día pensando en cuántas lo ven Para estar todo el día soñando en el Benz Rapper fan, dicen que si quieres visitar No estoy en ningún lado, estoy en liminalidad Reciéndome por encontrar En una cueva de crack El JCP in the rain mientras lo estoy re-roqueando Ya me canso de tener quejos al menos Veo ese spice y yo quiero tomármelos Ahora tengo que ponerme a contar los ons No quiero el stress, estoy alejando los homes Estoy contando racks Estoy fumando gas Con la puta atrás En el backseat de trap Una recta en el trap Lo tuvimos que bajar Lo tuvimos que desaparecer Esto te hace toser Tome una percocer Siento que voy en el air Siento que voy a morir Tener cara de guachín No te puedo permitir Lo que a mí me hace subir Lo que a mí me hace bajar No lo vas a soportar Estoy tomando en este drink Y una vez lo voy a tirar Drogas para estimular Mi cabeza va a flotar Hago el vino, lo voy a pasar Ya no paro en general Esta atrás me ponen on Con la puta te tiras en el sillón Papeando en el carrefour Hechos no son buenos Tienen que estudiar para ser actor Y yo siempre vendo Pero no soy un fucking promotor Yo les digo bye A la home Como terminator Este track Yo lo mezclo con la gator Desde abajo Underground Aguilator No puedo parar De papear Toda la semana Ese negro dice Que para mí Tiene una palabra Mi negro tiene una máscara Pero le falta Charly cuando iba No llegamos a la pisa Y me la cojí En la terraza Me voy a chapar Estoy nervioso Tomara Y me voy a chapar ¡Fly chou! No llegamos ! casts Solo quiero estar mejor, arreglar el corazón Con la mente en el billete, estoy de que ser menor Caleína me hace sentir mejor Una ho, una ronda si me voy Llamo fila de atención, billete y bobina en los ojos Garrando la circulación, puta estoy en generación Puta estoy en facturación, igual está mi bro La hockey sabe quién somos, los ups que nacen nosotros En el club estoy lleno de oro, en el club yo llevo el lodo Boteado estoy con el mockup, esto parece un volcán Solo quiero estar mejor, arreglar el corazón Con la mente en el billete, estoy de que ser menor Caleína me hace sentir mejor Una ho, una ronda si me voy Llamo fila de atención, billete y bobina en los ojos Garrando la circulación, puta estoy en generación Puta estoy en facturación, igual está mi bro La hockey sabe quién somos, los ups que nacen nosotros En el club estoy lleno de oro, en el club yo llevo el lodo Boteado estoy con el mockup, esto parece un volcán Vivo en día, tranquilo si pierdo la acepto Bota estoy con el hilo de oro, en el club yo llevo la circulación En mi cabeza nada, Nacos, droga mi pantano Estos dos son los rojos, roll y son de as how you make me voy Tengo que dejar de joder con estos fucking drugs Vivo el día como un reto y generando el dos, oh Vivo el día tranquilo si pierdo hace todo, bro No nos vayas en el hueco, esto es un fucking esport Está pagando por el pussy, eso no fucking esport Ni la viste buca, no me pregunta dónde estoy Sando en fuego, sabe ni tengo en mi mano el cop Estoy sacando ese money de rodo, no saco de mal Estoy sacando bolsa llena, bichas dentro del mod Estoy sacando flow, me van, ni siquiera me esfuerzan Y la bicha estoy sintiendo la droga en su cuerpo Estoy generando web, nada cambia mis pensamientos Bain a bento, bain a bento Estoy cipiando al rey, estoy generando un breve que es la ghost Tengo que dejar de joder con estos fucking drugs Vivo el día como un reto y generando el dos, oh Vivo el día tranquilo si pierdo hace todo, bro No nos vayas en el hueco, esto es un fucking esport Está pagando por el pussy, eso no fucking esport Ni la viste buca, no me pregunta dónde estoy En la parte de atrás del baby tomando jugo Cogeína está bajando, es como confuro Two potions, two motion, me siento el uno Estas drogas me inspiran cuando yo subo Estas billes se preocupan si es que yo no las resuelvo Ni lo siento baby, tengo que irme hacia los business Ya todo lo estoy lleno, vemos mis malos beaters Cogeína en mi copa, no estoy poniendo un brister Cuando todo se descontrola me siento más libre Es que estoy viviendo en el cow, baby Es que mis cabezas son desastres, solo son baby Es que a veces quiero estrellar mi cerebro en las paredes Tomarme una pila y olvidarme que existen las redes Ponerme phone en el ocean como un fucking rain, girl Tengo una hoca cruz del ocean, ella es jamaica Con un fucking baby a todas these mad bitches En la cueva no estamos, estamos, no lo sé, niches Te van a robar mis putas porque son tus bitches Cuando la cosa se haga mal tenemos los bitches En la parte de atrás del baby tomando jugo Cogeína está bajando, es como con furos Two potions, two motion, me siento el uno Estas drogas me inspiran cuando yo subo Estas billes se preocupan si es que yo no las resuelvo Y lo siento baby, tengo demasiados business Ya todo lo estoy yendo bien por mis malos beaters Cogeína en mi copa le estoy poniendo un brister Cuando todo se descontrola me siento más libre Es que estoy viviendo en el cow, baby Es que mis cabezas son desastres, son los baby Es que a veces quiero estrellar mi cerebro en las paredes Tomarme una pila y olvidarme que existen las redes Ponerme phone en el ocean como un fucking rain, girl Tengo una hoca cruz del ocean, ella es jamaica Tengo una hoca cruz del ocean, creo que es muy buena Tengo una hoca cruz del ocean, aceptando esa redes Se la coge y no es tu beso niña reini Esta hija tu novio sigue rockeando la skinny Bitch que hicimos yo no me acuerdo tomando branky En el AMG manejando tomando branky No me importa bitch porque estoy preparado En el crib con cinco bengis son fuera porque el Mercedes En el AMG no tengo dos pies son rojas de tramador Cuando le sube la kill la bitch requiere hacer amor Estoy cogiéndome esta instrumentalización Estoy cogiéndomela haciéndole la fornicación Y es que aunque te da no le no la dejo entrar al corazón Estamos haciendo música pa' escuchar la mansión Estamos haciendo money en la cueva Tocando el destra pa' mi mejor que no te muevas Te envejo mi lugar y siempre encuentro las maneras Lo vas a ver bitch cuando después a mi te me entregas La coge y no es tu beso niña reini Viste hija tu novio sigue rockeando la skinny Bitch que hicimos yo no me acuerdo tomamos branky En el AMG manejando tomando branky No me importa bitch porque estoy preparado En el crib con cinco bengis son fuera porque el Mercedes En el AMG no tengo dos pies son rojas de tramador Cuando le sube la kill la bitch requiere hacer amor El 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 amor Estoy pensando al revés Estoy pensando en noves Estamos agrogas antiestrés Tengo balas 33 Puta te juro mejor si no me ves Si no me conoces Esos buches me estén mandando las ex Estas drogas mientras estoy teniendo sex Estas drogas rojo azul son unisex Hasta en el V tengo THC Adentro del V somos como 10 A tu bitch ya le dio toda una care Quiero que todo estemos más que bien Ojalá la tonta hubiera más que bien En la tonta más si no lo vi también En la tonta y cobrando en dólares Estoy pensando al revés Estoy pensando en noves Estamos agrogas antiestrés Tengo balas 33 Puta te juro mejor si no me ves Si no me conoces Esos buches me estén mandando las ex Estas drogas mientras estoy teniendo sex Estas drogas rojo azul son unisex Estas drogas rojo azul son unisex Hasta en el V tengo THC Adentro del V somos como 10 A tu bitch ya le dio toda una care Quiero que todos estemos más que bien Ojalá la tonta hubiera más que bien En la tonta más si no lo vi también En la tonta y cobrando en dólares Mándame a tierra Bitch, soy un glory boy Me parezco cosar Cuando me ve en el estudio me dice Young Mouser En el estudio con las drogas deliciosas Estamos envenenando todas las gaseosas Una bitch que dice siente mariposas En mi copa se siente el jarabe rosa En mi copa drogas maravillosas En la cueva drogas que hacen cretosas Bitches que para mí son apestosas Bitches que conmigo son mimosas Bitches que conmigo están diciendo mil cosas Haciendo todo el cuento todo diciéndote otra cosa Con mi bro estamos saliendo de esta fosa Ahora estoy con una de esas hoes mentiras Dears Dillers me están pidiendo que no lo bajen en el clon Todavía no saben cocinar metadona Bitch, soy un glory boy, me parezco causar Cuando me ven el estudio me dice John Mouser En el estudio con las drogas deliciosas Tamo envenenando todas las gaseosas Una bitch que dice siente maripazas En mi copa se siente el jarabe rosa En mi copa drogas maravillosas En la copa drogas que hacen que todos las Estamo poniendo de moda estas drogas Y es que a quien no le hace sentir bien un par de oxycodonas Bitch, soy coding a un leak Con el sprite de premis Porro verde como a los niks De tanto beat me enoche a los niks Cuando caen los lips Se emocionan mis fans cuando escuchan los snips La joven quiere mi atención pero ya no sabe que hacer Yo me estoy riendo con mi brother en el panzer Trabajando todos los días me riego esta tarde Tengo la mayoría que puedo tranquilizarme Tengo mal de dar por si necesito concentrarme Gracias a Dios tengo mamá por si empiezo a desenfocarme Estamo poniendo de moda estas drogas Y es que a quien no le hace sentir bien un par de oxycodonas Bitch, soy coding a un leak Con el sprite de premis Porro verde como a los niks De tanto beat me enoche a los niks Cuando caen los lips Se emocionan mis fans cuando escuchan los snips La joven quiere mi atención pero ya no sabe que hacer Yo me estoy riendo con mi brother en el panzer Trabajando todos los días me quedo esta tarde Tengo la mayoría que puedo tranquilizarme Tengo una de dar por si necesito concentrarme Tengo una de dar por si necesito concentrarme No tengo tantaшей No tienes que nunca ver Tengo una de dar por si necesito concentrarme Yo, y voy a llenar todo este cop si no me lleno en nada Tengo colina en la copa, no me importa nada Y mi bro está tranquilo porque tiene clip banana Estoy con los dos hermanos, pensando en el plato Pensando en los diamantes, ya fue el tiempo de antes Bicho, ahora estoy yendo siempre por adelante Estoy dejando atrás todo el que quiera que pare A veces me hundo en colina y no dejo que nadie Voy a doscientos a las vents, me siento lenta la nave Estoy rodeado de demonios, esta bitch es un ángel Esa bitch es para mí, no dejo que sea de nadie Todavía estoy pensando en dónde poner estos vents Todavía estoy pensando en dónde esconder los rocks Porque son gigantes, son gigantes como un T-Rex Tengo que fumar THC para calmar el estrés Yo, y voy a llenar todo este cop si no me lleno en nada Tengo colina en la copa, no me importa nada Y mi bro está tranquilo porque tiene clip banana Estoy con los dos hermanos, pensando en el plato Pensando en los diamantes, ya fue el tiempo de antes Bicho, ahora estoy yendo siempre por adelante Estoy dejando atrás todo el que quiera que pare A veces me hundo en colina y no dejo que nadie Voy a doscientos a las vents, me siento lenta la nave Estoy rodeado de demonios, esta bitch es un ángel Esa bitch es para mí, no dejo que sea de nadie Todavía estoy pensando en dónde poner estos vents Todavía estoy pensando en dónde esconder los rocks Porque son gigantes, son gigantes como un T-Rex Tengo que fumar THC para calmar el estrés Están en el airplane, estoy viendo ese Snow White Estoy aterrizando mientras la verse me sube Estoy ganando flows como todos ganando flows Llamo la atención de esas hoax cuando me ven pasar Estoy tomando coheína en el oro en el cuarto antes de pasar Sé que empagamos la cocaína para querer pasar Esta bola con tu nombre te va a atravesar Te vamos a hacer una herida y vas a empezar a sangrar ¿Qué culpa tengo si me gusta jugar con el metal? ¿Qué culpa tengo si soy alguien pa' escuchar el metal? Estoy en el airplane, estoy viendo ese snow west Estoy aterrizando mientras la press me sube Estoy ganando flows como todos ganando flows Llamo la atención de esas hoax cuando me ven pasar Estoy tomando coheína en el oro en el cuarto antes de pasar Sé que empagamos la cocaína para querer pasar Esta bola con tu nombre te va a atravesar Te vamos a hacer una herida y vas a empezar a sangrar ¿Qué culpa tengo si me gusta jugar con el metal? ¿Qué culpa tengo si soy alguien pa' escuchar el metal? Estoy con la ganga, estamos prendiendo unos brands Quiero estar en el backstage saludando a unos fans Quiero estar tirando a la piscina contando raps Quiero estar todo el día cipeando tu ceína Con esa actitud nunca va a conseguirse nada Pesan con quienes crezcan, pasanme tu celda Y si no puedo ahora estoy contando esto web No lo tengo que contar porque ahora es digital Esta es fa' piramidad Siempre voy en vertical Siempre voy fumando gas Estoy con la ganga atrás Te respalda donde vas Caminando por el drug Caminando con los drugs No me compara ¿Por qué no acabes? El café de acá Y me voy a la luna Una jo que quiere que le inviten a fumar Pero bitch, ahora me tengo que concentrar Tantas drogas venubles, lo tengo que enfocar Tantas drogas que ahora me tengo que desintoxicar Bitch, no quiero más una relación de esas tóxicas Esto es con la ganga, estamos prendiendo unos rants Quiero estar en el backstage saludando a unos fans Quiero estar tirado en la piscina contando racks Quiero estar todo el día cipeando tu ceína Con esa actitud nunca va a conseguirse nada Esa con quienes crezcan, pasanme tu celda Bitch, no puedo ahora estoy contando esto web No lo tengo que contar Porque ahora es digital Esta fa' apelar mi dan Siempre voy en Verdecan Siempre voy fumando gas Estico no acá pa' atrás Te respalda donde vas Caminando por el drug Caminando con los drugs No me pueden parar ¿Por qué no acabes?